El día de hoy vamos a hablar sobre una edición especial de la revista The Economist. El semanario de The Economist ha publicado varias portadas últimamente que son bastante interesantes. En un video anterior ya hablamos sobre la portada que hace referencia a la escasez. Ahora toca el turno de hablar sobre la portada que habla sobre el nuevo orden en el comercio mundial. Esta portada sin duda que hace referencia a la crisis de los contenedores. Una crisis que se explica por la incapacidad de algunos puertos en Estados Unidos para darse basto con el aumento del comercio global que trajo la pandemia. El sitio web businessinsider.mx titula Decenas de miles de contenedores de envío están atascados frente a la costa sur de California. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach en California son la puerta de entrada a Estados Unidos para más del 40% de los productos que se importan en ese país. La mayoría de las mercancías que llegan a esos puertos proceden de China y de los países asiáticos. E históricamente como se los he dicho a toda pandemia sigue una euforia en el consumo. Y por esta razón la cadena de suministro a nivel mundial presenta muchos cuellos de botella. Uno de los principales se encuentra en la saturación de los puertos de entrada a Estados Unidos donde por cierto pasan miles de productos que se convierten en regalos de navidad. El sitio web del Financial Times titula La crisis de la cadena de suministro y los puertos de Estados Unidos. Interrupción ras interrupción. Veinte meses después de que comenzara la pandemia el flujo de bienes a nivel mundial es un desastre. Los minoristas en Estados Unidos como Nike y Costco advierten sobre la escasez de inventario. Y en general todo mundo cree que esto solo se va a complicar conforme se acerque la temporada decembrina. Que es cuando crece la presión por consumir. Y el Financial Times asegura que estas complicaciones con la cadena de suministro no paran de crecer. Y eso al final se va a terminar reduciendo en inflación y escasez. Ahora regresando a la portada de The Economist vemos que los contenedores dibujan un juego de mesa donde una mano va retirando uno a uno. Esta torre de contenedores representa la cadena de suministro global. El retirar los contenedores se refiere a las interrupciones que afectan a dicha cadena. Escasez de chips, escasez de contenedores, escasez de energía, cierre de fábricas, etc. Cada uno de estos fenómenos debilitan y golpean la cadena de suministro global. Obviamente la cadena de suministro como esta torre de contenedores puede soportar este tipo de eventos. Pero si se siguen retirando contenedores al final esta torre como en el juego de mesa se vendrá abajo. Y The Economist plantea que tarde o temprano eso mismo puede pasar con la cadena de suministro global. Y una vez que esto ocurra se tendrá que replantear un nuevo orden en el comercio mundial. Casualmente la mano que retira estos contenedores forma el número 666. Y si contamos los contenedores nos daremos cuenta que son 33. Ahora alguien me preguntaba por qué el sistema o las élites que nos gobiernan desean derribar la cadena de suministro. ¿Qué ganan? Bueno se lo explico. En 2001 China ingresó a la OMC y a partir de ese momento se convirtió en la fábrica del mundo. Con tasas de crecimiento superiores al 10% anual, China se convirtió en el mayor ganador de la apertura económica. El detalle es que Estados Unidos fue perdiendo industrias poco a poco. Generando un fenómeno que se conoce como desindustrialización. Y que es palpable en ciudades como Detroit. Esto a la larga generó enojo en la clase trabajadora. Y ese enojo es lo que explica que Trump haya llegado al poder en 2017. Si esto continúa así, es decir si China continúa creciendo a expensas de Estados Unidos. Lo que va a ocurrir tarde o temprano es una especie de ruptura. Si Estados Unidos pierde toda su industria, el choque con China será inevitable. Y con choque me refiero a un conflicto bélico entre las dos potencias. Históricamente siempre que una nueva potencia emerge, se termina generando una guerra con la potencia dominante. Esto Washington y Pekín lo entienden muy bien. Y obviamente ninguno de los dos quiere llegar a eso. Ni China quiere crecer demasiado, ni Estados Unidos quiere hundirse económicamente. Entonces para evitar llegar a este futuro distópico, se necesita romper la actual cadena de suministro global. Y casualmente es lo que está ocurriendo hoy en día. La pandemia y la crisis de los semiconductores, de los contenedores, están logrando lo que Trump nunca pudo hacer. Que es forzar al sector industrial de Estados Unidos a replantearse su cadena de suministro. ¿Qué es lo que va a pasar con esta crisis? Bueno, las empresas van a tratar de buscar cadenas de suministro mucho más compactas. Es decir, que todo se pueda producir en una sola región. Si esto ocurre, el mayor perdedor será China y el mayor ganador será Norteamérica. Y digo Norteamérica, porque esta crisis de la cadena de suministro terminará por favorecer a México, Estados Unidos y Canadá. En el video anterior hablamos sobre cómo la crisis de los semiconductores ha logrado traer fábricas de chips a lugares como Arizona. Bueno, pues la crisis de los contenedores también va a traer fábricas provenientes de China a México, Estados Unidos y Canadá. Y con esto queda claro que lo que The Economist nos trata de decir a través de su portada, es que lo que vamos a ver en el futuro será una regionalización de la producción. La apertura económica de los años 90 habrá llegado a su fin y China deberá apostar a su mercado interno para mantener su crecimiento. Ahora también hay que decir que los actuales flujos comerciales representan flujos financieros. Entonces romper estos flujos comerciales implica un shock financiero o un reseteo de la economía. En conclusión, la pandemia distorsionó tanto la economía que ahora hemos llegado al escenario por el que tanto luchó Donald Trump en su momento, que es un cambio en la cadena de suministro global, un cambio que por cierto no se logró por medio de tarifas arancelarias. Por supuesto, lo que The Economist no dice es que romper la cadena de suministro global implica un shock financiero y comercial. Cuando esto por fin suceda, un nuevo orden comercial habrá surgido y la globalización dará un paso atrás, dando lugar a una mayor regionalización de la producción. Déjenos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.